Es importante que seamos sensibles a los pequeños logros, a los pequeños éxitos de nuestros hijos y que seamos capaces de transmitirles lo mucho que nos alegramos por esos pequeños logros que van consiguiendo. Y no solamente esto, sino que nos fijemos también, y esto es muy importante, en el proceso. Muchas veces no importa tanto el resultado final de algo como todo el proceso que hemos seguido para poder llegar hasta ese punto, porque en muchas ocasiones el resultado no va de la mano de lo que nos hemos esforzado. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Padres para los que nunca nada es suficiente, del canal Píldoras de Psicología. La verdad que cada vez leo y escucho más acerca de los traumas de niñez, que nuestra vida adulta es determinada por nuestra niñez. Así que si nuestros padres nos hubieran conocido, la verdad que nada de esto estaría pasando, así de fácil. Pero a mí lo que me sucede es de que uno nunca está contento con nada, porque uno siempre quiere más. A mí lo que me pasaba de niña era de que por más que te sacara la mejor nota, el primer puesto, el diploma, lo que tú quieras, yo jamás tuve una felicitación como de mi papá o de mi mamá. Que felicitaciones, mira, por obtener esto, toma este regalo, hay que salir a comer a la calle o lo que sea. Y a la hora de la hora era como que un sentimiento de culpa, porque ellos me decían, mira, se está haciendo un esfuerzo grande, porque de tu lado lo mínimo que esperamos son unas buenas notas, lo mínimo que se espera es que se hace el primer puesto, lo que sea, como que eso es lo que debía ser. Yo no sé si eso como resultado de eso, yo creo en general en Latinoamérica también ese sentimiento de culpa, pero pasa de que de adultos cada vez queremos más. No sé qué queremos demostrarle a algo a alguien, de que cada vez queremos la casa más grande, la camioneta más grande, más followers, más plata, más puesto, más empresas, más estatus. Este es el podcast número 198, yo soy arroba cenoravaca, esta semana vamos a mandar el miércoles al querer más. Este podcast lo puedes escuchar con duplicación de podcast si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Spotify o Amazon Music o mi canal de YouTube llamado Cenoravaca, en el que intento, trato, subir al menos un blog por semana y un podcast cada vez que me acuerdo. Bueno, hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023, 7.54 de la noche en el condado de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos, ya van a ser 7 años, voy a incluso empezar el 8º año, el 8º año iba a decir, el 8º año, pero bueno, 7 años que me mudé, empecé viviendo en Miami por un par de años, luego por trabajo me mudé a Virginia, donde estoy puntualmente, y estoy odiando porque a las 4.50, 4.40, 4.50 ya está de noche. ¿Cómo es esto posible? Yo ya quiero dormir y tú dices, pero si son las 5 de la tarde, ¿a qué hora vas a...? Bueno, en fin, esta semana ha sido interesante de rutinas, de trabajo, de lluvia, de frío, ahora sí empezó el frío de más o menos de verdad, la nieve, dicen que ahora sí va a venir la nieve, el año pasado no hubo nieve, el anteaño sí, pero al menos en Virginia, donde yo vivo, hay nieve y poca, pero hay, y ahí se arruina todo, no puedes ni salir en bici, no puedes ni salir a correr, caminar sí, pero con cuidadito, viendo bien de no pisar la parte con hielo porque te caes y te rompes la cadera, que es lo peor que te pueda pasar, pero en fin, cosas que pasan, y esta semana puntualmente, en el último podcast, si quieren, el episodio anterior, yo les había contado que había postulado a un puesto de trabajo, que como que estaba buscando, digamos, tuve esa entrevista, y la verdad que me estoy tomando mi tiempo, no estoy postulando a mil sitios, solamente a un sitio, y justo hice un podcast cortito, que solamente los subo, que es los al toque, que los subo, lo pueden encontrar en mi feed de Spotify, y además un music no lo tengo en YouTube, y conté de que me llamaron y me dijeron que no, no, no me llamaron, un correo, gracias por, siga participando, ¿no? Gracias, siga participando, pero yo había contado de que el proceso, que es más complicado, y en uno de los podcasts anteriores lo conté con el tema de las entrevistas de trabajo, justo en el último, de que la empresa que estoy postulando es Google, y Google lo que hace es hacer, pasa las entrevistas técnicas, eso lo expliqué la vez anterior, pasa las entrevistas técnicas, y luego tienes las diferentes entrevistas o entrevistas que son los feed call, que son llamadas o reuniones, para ver si te, los jefes, es una entrevista directa con tu, digamos, con tu jefe directo, para saber si les caes bien, o les caes chinche, pero si les caes bien, te contratan, si no, bueno, otra, con otro equipo y otro equipo así, como que dejan tu currículum final ya de persona aprobada por la compañía, por recursos humanos, se lo dejan a distintos jefes, o managers, y los jefes deciden, ok, vamos a llamar a esta persona, a ver, y vamos a hacer las entrevistas, y bueno, yo lo di por enterrado, o sea, es que no da más, hasta que de la nada, la semana pasada me llamó un número X, y me dejó un mensaje de voz, justo estaba yo en otra llamada porque estaba trabajando, y un mensaje, te llamamos de Google que queremos coordinar una entrevista, ¿qué? Y sí, tuve una nueva entrevista, justo la tuve hoy por la mañana, los resultados los contaré, en uno de esos podcasts cortos, que hago al toque, y el resultado, pero finalmente, hoy me entrevistaron, qué complicado, a tres distintos jefes, uno el líder de no sé qué cosa, los otros dos jefes, yo sé que siempre uno de ellos es el que está, nosotros le conoce como Shadow, que es el que está como que aprendiendo, simplemente llama para, ya entra a la reunión, digamos, para observar, para escuchar, aprender, pero no tiene gran cosa, pero bueno, estos tres jefes, y no sé cuál va a ser mi jefe directo, sorpresa, ¿no? Pero al menos entre ellos tienen que tomar la decisión si soy buena o no para el equipo al que vaya, y la verdad que me sentí súper cómoda esta vez a esta entrevista, no sé por ser más gente, donde de repente las personas estaban mucho más animadas, eso también comparando con el anterior, que lo conté en ese micropodcast, súper buena onda, la verdad que todo bien, y bueno, no puedo contar lo que me preguntaron, pero la verdad que estuvo interesante, la verdad que me cayeron súper bien, y por otro lado, no es que me vaya súper bien todo fácil para mí, algo que la gente a veces se olvida, es que yo soy adulto, ya no tengo esos 21 años, esos nervios del primer trabajo, o sea, uno ya, yo estoy, como siempre lo digo, estoy más cerca de jubilarme, ay, no espero el día, más cerca de jubilarme que de empezar otra vez, incluso en cualquier momento, en teoría, cuando me gane la tinca, ¿no? Pero en teoría, me puedo retirar, ya, ¿no? Ojo, no voy a recibir pensión todavía, porque no califico para la edad, todavía, pero podría decidir, ¿sabes qué? A la miércoles. Vivo de atún y agua, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? En fin, el que nunca escuchó este podcast siempre lo divido en tres partes, primero hablamos de noticias que han pasado en Perú, luego noticias del mundo, y finalmente el tema de esta semana que es el querer cada vez más y más y más. Incluso a veces nos pasa si te das cuenta, a ver, sin darte cuenta, lo vivimos en el día a día. Vamos a abrir mi TikTok, mi Instagram, va a ver historias, unos, uno o dos minutitos estará bien, dos minutitos, son las tres de la mañana, te acosté, te metiste al sobre a las diez, son las tres de la mañana y sigues viendo historias, porque cada vez más y más y más y se vuelve adictivo. Y eso de más y más y a los drogadictos, bueno, ese es otro cuento. Pero empezamos con las noticias de Perú, y vamos a empezar con el Ay Perú de la Semana, que es una noticia, algo que pasó en el Perú, que finalmente, que puede que de risa o no, pero finalmente dices, ay, Perú, solo aquí pasa esto. La Policía Nacional hizo un anuncio público diciendo de que iban a hacer un control migratorio a los venezolanos en Lima, puntualmente en el partido por las eliminatorias del 2016, 26, 26, 26 la otra, bueno, 26 partidos, obviamente Perú-Venezuela, muchísimos venezolanos entraron al país, algunos solo para ver el partido, otros con excusa de ver el partido, y no sé, y se quedan. Pero finalmente la policía anunció y todo el mundo criticó, porque pa' qué avisas que vas a hacer esto, que control migratorio y demás, porque no se olviden de que ya estuvo la ley de que todos los venezolanos tuvieron hasta cierta fecha para regularizar sus papeles, y el que no, automáticamente deportado. Incluso, hasta lo que tengo entendido, todos los malandros, en teoría, que son aprendidos por la policía, la verdad que no sé si sea tan sencillo como el que robó un celular en una moto, automáticamente a la cárcel, automáticamente deportado, no creo que sea tan sencillo, pero ya empezó la deportación también de venezolanos en Lima, y yo sé que se aplaude mucho, pero yo sé que existe mucha gente, muchos venezolanos en, demasiados venezolanos en Perú, y la verdad que los malandros no ayudan. Sí, hay, digamos, cada 10 venezolanos, 5 son súper chameadores, súper trabajadores, lo mejor que podemos tener como peruanos, y los otros 5 son malandros. O, no necesariamente raterillos, sino de que compiten y quitan trabajo al peruano. Bueno, justo el otro día estaba viendo que los peruanos quieren tomar gamarra para ellos ser dueños, y cobrar cupo, y ¿por qué? O sea, ya no te pases, uno le da la mano y se van hasta el hombro. Por eso les digo, hay de todo, pero ese es el problema, tener de todo. Pero bueno, volviendo al tema del fútbol, jugamos como siempre, jugamos como nunca, perdimos como siempre, si era la frase, estuvo bueno el 1 a 0 al comienzo, pero después 1 a 1, y Perú va hasta el final de la tabla de eliminatorias, y Reynoso, debut y despedida. Reynoso, que es el director técnico, debut y despedida ya se despidió de la selección peruana. Y obviamente no es culpa solo del director, porque finalmente los jugadores son los que están ahí, los que ponen, iba a decir, ponen el hombro, ponen el hombro, ponen las piernas, ellos son los que ven la táctica y todo eso, obviamente son dirigidos, pero bueno, es trabajo de equipo, nunca hay que olvidarse que siempre es todo un equipo de gente, no es solamente el jugador, y yo creo que últimamente no tenemos como que jugadores estrellas, no tenemos un pizarro, un guerrero, ya no, ¿no? Se retiraron, creo, o siguen jugando en el extranjero, la verdad que no les he seguido la carrera, pero no sé, ahí vamos, pero bueno, estamos acostumbrados, los peruanos lamentablemente con el tema del fútbol, creo que estamos acostumbrados. En Lima, o en general para Perú, se aprobó extender la cobertura de salud, que es la cobertura médica, a los hijos, para los hijos de hasta 28 años. Es bueno y es malo, o sea que por... Yo como madre, le puedo inscribir a mi hijo en el seguro, yo por mi trabajo, digamos, por mi trabajo tengo un seguro social, le doy a mi hijo hasta los 28, que es bastante 28 años. Está bien y está mal. ¿Está bien? Sí, para tener gente con seguro, gente que se pueda atender, tener atención médica gratuita, que es lo que finalmente se busca, ¿cierto? En toda la población, así sea que se te rompa una uña, un accidente de trabajo, un accidente de lo que sea, hasta 28 años, ¿está bien? Está bien. Pero la parte negativa es ¿dónde diablos se van a atender? Si hoy en día, el de salud es un desastre, te dan citas de acá dos meses, tres meses, vas de emergencia, te rompiste el brazo, tienes que hacer cola ahí, la atención no es muy buena, las enfermeras no ganan lo mejor, los médicos tampoco ganan lo mejor. ¿Qué podemos esperar? Ahora le estamos metiendo más gente al seguro social. Ay, no lo sé. Es bueno y es malo a la vez. La verdad, con este gobierno y todas las leyes que están aprobando, incluso ahora poco aprobaron la ley para las reelecciones. Así que, digamos, los alcaldes, presidentes, gobernadores, en general, se van a atornillar a las sillas. Pero, no sé, da como que cierta pena lo que está pasando en el país. Pero, bueno, la corrupción siempre puede más, lamentablemente. ¿Por qué? Estamos mal acostumbrados. Pero, bueno, roba pero hace obra. Pero el problema es que llegamos al punto que roba y no hace obra. Ese es el problema, jiji, jaja. Pero, bueno, en Tacna, que creo que es la provincia de Perú que más he visitado en la vida, dos trabajadores mueren en un incendio en una empresa de telefonía por tener la puerta cerrada. Esto, esta noticia la leí y no puedo creer de que siga pasando esto en el Perú. Ya había pasado, ¿se acuerdan? Hubo un incendio y también había pasado también cuando hubo... Bueno, distintos incendios en Lima. Bueno, de que los trabajadores tienen que estar encerrados con llave, candado, esas rejas o esas puertas totalmente cerradas porque el empleador, que no salgan como esclavos prácticamente. ¿Por qué tenemos que estar en esas condiciones, no? Y la noticia narra, pues, de que a los gritos, vecinos, trataron de ayudar, vino bomberos, policía, y no podían abrir las puertas. O sea, ¿dónde está? Obviamente le va a caer todo el peso de la ley a la persona, incluso la conciencia, ¿no? De dejar a sus... Yo como jefe, he sido jefe en el pasado, soy jefe ahora, yo no... Ni a mis hijos, ni a mis perros, gatos, nada. No sé, familiar, amigos, no se me puede ocurrir bajo qué escenario yo los dejaría con llave. No se me puede ocurrir peor crimen ese. Por eso, no sé. Y el cargo de conciencia, ¿no? A la persona, pero ojalá que le caiga el peso de la ley. ¿Cómo los vas a dejar encerrados a tus trabajadores? Entonces, no se trata de un tema de confianza, ya es un tema de que... de esclavitud, prácticamente. Y las noticias narraba, pues, que los vecinos, hasta donde no pudieron abrir la puerta y lamentablemente fallecieron. Abrieron la puerta y los encontraron ya fallecidos. Lamentablemente es una... una pena lo que... lo que pasó. Pero una vez más, la corrupción siempre puede más. El que quiere más plata, más todo, va a tener ese tipo de actitudes. Pero bueno. En todas las noticias malas, no? Bueno, pasamos a las noticias del mundo. En Argentina ganó mi ley la segunda vuelta. Bastantes puntos de diferencia contra masa. Y... Vamos a ver cómo... cómo cambia Argentina. Obviamente, cuando entra un nuevo presidente, estén a favor, en contra. En teoría, este presidente viene para acabar con el peronismo. Pero... va a tomar un tiempo. No es que... Ay, porque entró hoy día, mañana cambia todo. Si eres pobre hoy, vas a ser pobre mañana. Y Argentina viene con una... devaluación del dólar, todo de inflación impresionante. Yo los influencers que sigo, cuando cuentan, oye, esto cuesta esto, esto cuesta lo otro, no puedo creerlo. Y bueno, y la mayoría ya tiene ahorros en dólares. O sea... Pero bueno, vamos a ver la situación cómo cambia. Para mejor, para peor. La verdad que no lo sabemos. Bienvenidos a Latinoamérica. Donde no se sabe... Donde no se sabe. Donde no se sabe si vas a mejorar o empeorar. Yo creo que no ha habido ningún país que haya súper mejorado. Que acabó con la pobreza. Acabó con la delincuencia. No hay ni un solo ratero. El presidente de El Salvador promete muchas cosas. Justo tengo un amigo conocido de El Salvador. Y él cuando le pregunto de su presidente, siempre como que sonríe. Y te dicen, sí, se ha hecho cosas. Pero es lo mismo, ¿no? O sea... No sé. Como que no está 100% convencido. Otra vez, no sé. Mejor no hablar, como siempre, de temas políticos. El famoso Sam Altman. ¿Quién fue el creador o uno de los fundadores del OpenIA? O Inteligencia Artificial Open Source. O Código Abierto. Fue despedido. Fue despedido de la empresa donde... No sé si era el fundador. Pero es como que uno de los creadores. Pero bueno. Fue despedido y automáticamente contratado por Microsoft. Yo digo, uno siempre... Yo digo, uno tiene tanta plata. Y justo esa es parte del tema que vamos a hablar. Pero uno tiene tanta plata, tanto prestigio, tanta cosa. Que quizás, mira, te despidieron. No sabemos qué hizo para que lo despidieran. Pero, en fin. Uno tiene tanto ya alto rango, con tanta plata, que uno dice, ¿sabes qué? Y me puedo retirar. Pero no. Voy a seguir trabajando para más plata, más cosas. Y también, por otro lado, el tema de... Bueno, voy a aportar porque esta es mi tecnología. Yo quiero seguir avanzando. Pero bueno. Vamos a ver qué cambios hay. Todavía hay ese miedito con la Inteligencia Artificial de que me vayan a despedir. Yo creo que sí va a reducir... Va a generar otros, pero va a reducir trabajos. El otro día estaba viendo un TikTok. Hasta ahora no he ido a... Sería bueno ir para probar, ¿no? No la comida. El sitio de comida, el restaurante, que es una competencia directa de McDonald's que... Wendy's. Me he estado olvidando el nombre. Wendy's es un... Es McDonald's, prácticamente, pero... Otro nombre. Pero en mujer. Prácticamente. Y tú vas a pedir por el auto y en vez de que haya una persona que te hable, es una Inteligencia Artificial que más o menos va capturando y tú en la pantalla... Hay varios TikToks y historias de... O Reels de que puedes verlo. Lo que tú vas diciéndole a la máquina lo ves ahí como en texto en la pantalla. Aparte tienes el menú para verlo cuando pides con el carro en la pantalla y también lo traduce y genera la orden. O sea, ya no hay una persona ahí que no se escucha nada si no tienes a esa persona. Y la Inteligencia Artificial tú le puedes decir no, 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 cancélame esto, no, agrandame la papa. Entonces ese tipo de cosas y realmente lo entiende y ya te genera tu... Obviamente hay una persona adentro. No hay un robot preparado de la hamburguesa pero sí hay personas adentro pero ya la orden, por lo menos una persona menos en ese trabajo, ¿no? Pero de nuevo, una persona menos pero hay una persona más que es la que está programando eso, una persona más que es la que va a arreglar la computadora. Por eso es medio... Medio no sé, depende. Yo creo que los tipos de trabajo van a evolucionar y han evolucionado. Así que, bueno, vamos a ver cómo va todo. Estuvo el... Estuvo no. Se transmitió el Miss Universo 2023. Ganó Nicaragua. Dentro de las cosas a mencionar... Yo no sigo mucho Miss Universo. ¿Cuál es la diferencia de Miss Mundo y Miss Universo? Bueno, ¿interesa? No sé. La cosa es de que de las cosas a mencionar primera o de las poquísimas veces creo que es la primera o pocas, no sé, de que gana... No Latinoamérica, han ganado antes. Alguien de pelo corto. Estamos acostumbrados a alguien que tiene pelo corto y digamos hasta el hombro. Estamos acostumbrados a la típica de la venezolana, la colombiana, pelo negro, lacio, lacio largo hasta la cintura, ¿no? Es la típica, el estereotipo, digamos. Y no, de latinoamericana al menos, ¿no? Y ganó ella. Y por otro lado, una de las Misses, no era Misses, era Mister, una candidata trans, digamos, y también hubo la Miss Fofita. Y perdón, me río, le tenía que decir el chiste. La de Nepal. Es la primera vez que una mujer de contextura voluminosa, que sí almuerza ese día, digamos, va al concurso. Y obviamente estuvo llena de burlas, de chistes y demás. Es increíble, por más de que, yo creo que existe más gente homofóbica que gordofóbica, es increíble que la... perdón que lo diga así. La gorda tuvo más atención que el hombre trans o la mujer. ¿Cómo? No sé si es hombre trans, mujer trans, que el trans, digamos, que el trans. ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Uno opacó al otro? Porque siempre la gorda y siempre... Alguien dirá, pues, porque las mujeres... Bueno. En fin, obviamente en Nepal no ganó. Yo sé que todavía se siguen los estándares, pero están intentando romper todo esto. Pero lo que estuve escuchando las distintas opiniones es de que deberían ver distintos concursos, ¿no? Un Miss Universo que es tal cual la marca que la conocemos de toda la vida, las chicas que van almorzado toda la semana, pelo largo, lacio, hasta la cintura. Es otro concurso de Miss Voluminosa, chicas normales, no tienes que ser alta, no tienes que ser perfecta, digamos, almuerzas ese día. Y por otro lado, Miss Trans, que es el otro para que sea una competencia como que uniforme, ¿no? Digamos, eso es lo que se está tratando y incluso se dice que este va a ser el último Miss Universo que luego de esto muchas colaboradores, muchos patrocinadores, mejor dicho, dijeron, hasta acá no más, no aceptamos Miss Trans ni Miss Fofitas, así que está arruinando la marca, ¿no? No sé. Yo también, yo creo que opinaría hay que tener distintos concursos, ¿no? Es como sin el lado de si tienes un cuerpo flaco o un cuerpo gordo, muy por otro lado, por un lado totalmente de acuerdo que la salud es otra cosa, puede ser, tú puedes ser flaco y ser anoréxica y enferma o puedes ser gorda y perfectamente saludable. obviamente, depende del peso, pero puede ser perfectamente saludable. Pero comparando, por ejemplo, con las olimpiadas, el caso clarito de una, me acuerdo que estuvo compitiendo, que otra vez, trans, nació hombre, pero se identifica como mujer y estuvo compitiendo el nado, la natación, la estuvo compitiendo con mujeres y obviamente el señor, perdón, ella, la señora, ganó, porque obviamente pues tu contextura de hombres y mujeres es distinta, tú puedes ser trans, te puedes identificar con lo que tú quieras, con todo el respeto y si tú quieres que yo te llame ella, él, ella, ellos, vosotros, nosotros, vosotros, como tú quieras que te llame, yo te voy a llamar porque eso es lo que, es como tu nombre, ¿no? Si tú quieres que yo te llame así, yo te voy a llamar así, pero el hecho de competir, la verdad que yo, eso sí, no estaría de acuerdo. Y por otro lado, la incomodidad, yo me acuerdo del grupo de, el equipo de España fue, no me acuerdo, del de Estados Unidos, que decían de que con el, en nuestro equipo femenino hay una persona trans y las mujeres no se sienten cómodas estando, cambiándose en los camerinos totalmente calatas con un, con un, y ahí iba a decir ya un hombre, pero, yo tampoco, la verdad que yo no he nacido con eso, espero que, ya lo son, ¿no? O sea, mis hijos, nietos, esas generaciones me refiero, realmente lo tengan ya por sentado, esté mucho más claro el asunto y sea totalmente más aceptado. En mi niñez no existía eso, yo jamás vi unas olimpiadas así, mis universos, mis mundos y demás con personas trans, 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 la verdad que, bueno, es lo que es lo que es lo que es, ¿no? Y la verdad, y bueno, es el futuro, realmente, por eso nuestro pequeño cerebrito no lo entendemos, lo criticamos, pero bueno, es el inicio, el inicio del fin, no sé, pero es un inicio y no para nosotros, no es para nuestra generación, es para las siguientes. Así que a nosotros nos tocó esta generación intermedia de ver cómo la comunidad LGBT está cada vez creciendo más, se está imponiendo más, es una normalidad, digamos, y también por otro lado a nosotros nos tocó, va a sonar como chiste y no tiene nada que ver la comparación, pero a nosotros nos tocó el boom del internet, de niña, yo jamás hubiera soñado tener un celular, un aparato de música en mi mano que no sea un Walkman, ahora que puedes hacer todo desde un celular con inteligencia artificial, ahora nosotros hemos sido esa generación intermedia de chicos de una manera, por eso les digo, mis hijos, nietos y demás ya van a nacer cada uno con su iPhone en la mano, iPhone 15, pero bueno, como somos pobres, iPhone 11 Pro, al menos. Siguiente, en Brasil muere una Swifty que es una fan de que fuera el concierto de Taylor Swift, estuvo en Latinoamérica, estuvo en Argentina también, pero en Brasil por el tema del calor falleció una fan, cancelaron por ese día y los conciertos siguieron al día siguiente y la verdad que todo un tema, me recuerda mucho a en Lima, ¿se acuerdan? También fallecieron, no me acuerdo cuántas personas fallecieron en el concierto de Cervantes y Florentino, ¿qué comparación, Cervantes y Florentino con Taylor Swift? En fin, pero ese furor que tenemos los latinoamericanos que es distinto acá en Estados Unidos, eso sí lo tengo que aceptar y también cuando menudo, hace mil años que hicieron una canción Mil Ángeles, que me parece que se llama así, también falleció una chica y ya estoy hablando hace 40, no, 35, 30 años atrás por lo menos, me acuerdo de haber visto la noticia y el concierto y demás en Perú y justo por eso le hicieron la canción, ¿no? Pero nada, es una pena y otra vez más, el tema de querer más, más, estar más cerca de Taylor Swift Boy de campamento, eso no existe acá en Estados Unidos, ¿qué campamento? ¿Estás loco? ¿Quién va a hacer cola? Salvo que sea un negocio, pero ¿quién va a hacer cola? Las fans que se alocaron estuvieron desde varios días, obviamente no dejaron entrar botellas de agua por un tema de, no del calor, sino por un tema que puedes meter, qué sé yo, gasolina, licor, lo que sea, qué comparación, ¿no? Gasolina con licor, pero bueno, limpia vidrio, no sé. La cosa es de que, y tampoco había agua adentro, no había la típica del camión de bombero que echa agua, no había nada de eso, a pesar de que el calor fuera del estadio era algo de treinta y tantos grados y dentro del estadio con la cantidad pegadita de gente, porque cada vez más cerca de Taylor Swift, yo no sé cuál es la emoción de estar pegada brazo a brazo, hombro, yo no lo sé, la verdad que nunca me gustó eso, estar parada primero tanto rato, segundo pegada a gente, la verdad que en lo personal a mí no me gusta, pero bueno, si es tu afición de querer estar ahí cerquita, adentro se sentía más de, llegaba más de los 40, 45 grados, así que hay que tener eso en cuenta y por eso lamentablemente falleció esta persona, tuvo la atención médica, pero como siempre, hasta que, o sea, si te desvaneces el calor, mira cuánto rato ha pasado, no es algo inmediato. y hablando de fallecimientos, solo porque pasó ya mucho tiempo, pero lo voy a mencionar, hace unas semanas, falleció Matthew Perry, que es Chandler Bing, de Friends, 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 como lo quieras pronunciar, amigos, y me dio pena, es como que alguien lo hubiera, como si lo hubiera conocido, y es que, en cierta parte sí, porque, ¿cuántas veces he visto Friends? Mil veces, no me sé los capítulos de memoria, si veo un capítulo, no sé si es, de qué número de temporada, pero sí, Chandler tuvo su época, de que estuvo el actor, digamos, el personaje, súper flaco, más gordo, y justo él menciona también, que en las épocas que él estuvo flaco, era porque tenía problemas de alcoholismo, de drogas, curiosamente, en DC, en Washington, hubo la presentación de su libro, y yo dije, voy a ir, y al final, ya habrá otra oportunidad, y como siempre, nunca, nunca sabes cuál va a ser la primera, ni la última, una pena, hubiera ido, no es que me arrepiento, ni que lo conociera, ni nada por el estilo, pero la verdad que, también, otra cosa, el Chandler de mi cabeza, es el Chandler de sus 30 años, en la serie, no el Chandler, de que falleció, a los 50 y tantos años, el abuelito, ¿no? eso hay que, también hay que tenerlo en cuenta, y otra persona, que falleció, hoy día, justo, leí, antes estaba, no lo tenía en mi cuadernito, pero vi la noticia, y dije, ¿qué? ¿cómo es posible? en España, murió Frances Picas, que es el cuero, el cuero, el más bonito, el más simpático, de Locomía, si se acuerdan, Locobox, Rumba Samba Mambo, si murió a los 53, me río, pero bueno, 53 años, él también sacó, se sacó su disco, de solista, después, Locos, Locos los dos, no me acuerdo, lo que se llama la canción, pero estaba buena, y me acuerdo mucho, porque yo de chica, tenía su póster, en mi cuarto, esa época de niñez, que no tenía póster, era de una revista, tenía en mi cuarto, y no me acuerdo, si la revista era, incluso, qué revista era, la verdad que no, tratando de acordarme, de la época, pues no, pero no me acuerdo, ahí tenía mi póster, de Frances Pica, la verdad que a mí me parecía, persona lindísima, y por eso, me gustaba a mí de chica, obviamente, a esa edad, uno no se daba cuenta, de qué, bueno, ya sabemos, pero uno no se daba cuenta, a esa edad, y este, en fin, hablo de, del género de Frances, y de todos los comía, yo creo que todos, son gays, así que, por eso digo, que uno no, de chica, uno que se daba cuenta, en mi generación todavía, hablo, y eso lo comía, estamos hablando también, treinta y cinco, treinta años atrás, de que, los veías a todos como hombres, y todos son hombres, y, obviamente, la fantasía, de que mira qué lindo, algún día lo conoceré, algún día me podré casar con él, y, no lo imposible, de que es una persona inalcanzable, sino lo imposible, de que, tampoco, pues si son gays, jamás, por más que lo conozcas, jamás te van a dar bola, en fin, esa era la parte que no sabíamos, pero, nada, me dio una pena, pero lo peor del asunto, ¿sabes qué es? que está pasando, llegamos a ese momento, a cuál, que se está muriendo, la gente de nuestra generación, es como, para mí, es como que todavía, yo cuando era más chica, ¿no? mi mamá me decía, oye, murió el actor esto, murió el actor, ah, bueno, de la generación de mi mamá, y como que no me afectaba mucho, y ahora lo entiendo, porque la gente de mi generación, un Matthew Perry, un Francis Picard, que están muriendo, que son mis ídolos de juventud, de cierta manera, gente de que crees que los conoces, pero no, se están muriendo, llegó el momento, ahora sí, oficialmente viejo, hashtag vieja, oficialmente, porque ya mi generación, se está empezando a morir, de distintas cosas, incluso en el tema de Francis, incluso de Matthew Perry, no se sabe bien, qué pasó, en el de Francis, no lo han hecho público, que realmente, incluso, él estuvo hace tres meses, en Argentina, hoy una entrevista, que tengo pendiente, para ver, y hablaba mucho, de vivir bajo la sombra, lo comía, que nunca pudo salir de ahí, y nada, su carrera, se vio muy opacada, por el tema, y estuvo unos, iban a sacar la película, o van a sacar la película, y él estaba como, un poco en contra, o sea, ese tipo de cosas, y por eso no se sabe, no se sabe muy bien, qué pasó, y la verdad, que no nos interesa, lo que pasó, pero bueno, escucharemos, lo comía, en loop, en loop infinito, solamente para, como tributo a Francis, pasamos al podcast de la semana, y toda la semana, trato de hacer un podcast, por otro lado, una, este, o un youtuber, o un influencer, de la semana, esta semana, nos toca un podcast, y el podcast, es de los Pichy Boys, los Pichy, y con Y al final, Pichy, los Pichy Boys, es un grupo, es un grupo, prácticamente, es un dúo, pero invitan a más gente, o sea, son cuatro señores, ya adultos, en total son cuatro cubanos, que viven en Miami, yo me acuerdo, cuando viví en Miami, cuando iba a trabajar, o iba a, a la universidad, para la maestría, escuchaba en la radio, en las mañanas, a los Pichy Boys, que eran locutores de radio, y luego, ya se convirtieron en influencers, ahorita están en, la típica del influencer, que te haces famoso, y haces, este, tienes tu propio podcast, tu propio canal de YouTube, eres una celebridad, todos quieren trabajar contigo, haces tu, están en el teatro, incluso, presentando obras, no es como stand-up comedy, pero son, no sé incluso cómo definirlos, no es stand-up, lo que ellos hacen es, no sé, una mezcla de stand-up, con sketches, y una cosa así, ¿no? Porque stand-up es, digamos, en mi cabecita, en mi cerebrito, stand-up es una persona, frente a mí, con un micrófono, sola, contando chistes, más o menos, o sus vivencias, y haciéndolo gracioso, ¿no? Más o menos eso, lo que yo tengo en mi cabeza, es obviamente mucho más que eso, pero, lo que hacen ellos, no es eso, simplemente personas graciosas, que se suben a hacer sketch, que se suben, ¿no? Se suben al escenario, incluso en la radio, también eran personas súper graciosas, y su podcast, yo amo, amo, amo al acento cubano, yo creo que entre los, top acentos que a mí me encanta escuchar, y que escucharía para siempre, uno es el argentino, y el otro es el cubano, el argentino porque insulta de una manera, que me encanta, y el cubano por, todas las palabritas, las cositas que dicen, y la manera en que los dicen, es muy latinoamérica, solamente hablan como, pueden hablar con un peruano, pero solamente con otro dejo, pero las palabras que se entienden, y me encanta, yo también que vivo en Miami, y escuchas el cubano por todos lados, ¿no? Que es la mayoría de la población, y así que ellos hablan de temas random, totalmente noticias, temas random, y meten un poco su vida, y se molestan, o meten chacota entre ellos, así que está súper divertido, ahí están los pichiboy, suben bastantes podcasts por semana, así que tienen bastante, escúchalo, son medios largos, como de una hora, pero igual, la verdad que están entretenidos, a veces son medios tontos, porque, a ver, es gente, entre, ¿cuál serán las edades? Pues entre 35 y 50, creo, pues entre todos ellos, y hay, a veces es medio bien tontos, los chistes, y las bromas, y las risas, y demás, pero bueno, ahí, ahí vean, hay algunos episodios que sí tan buenos, que sí me carcajean, y me ataba la risa, pero otros que, bueno, más o menos, pero bueno, por el acento cubano, me jala, pero sí los recomiendo para, para ver. Y ahora, pasamos al tema de la semana, a querer más, y eso, justo empezaba con el ejemplo, al inicio del podcast, de querer más, eso de que veo una historia de Instagram, no dos, no tres, y al final, dos, tres horas viendo, en vez de un par de historias, de nada más, ¿cierto? o los famosos Reels, o en TikTok, y seguimos, y seguimos por las texturas, ahí como un drogadicto, y lo mismo pasa, a mí me pasa, de querer más, de, lo que pasa es que yo no soy tanto de esta cultura, pero obviamente me convertí, de que cuando, yo era chica, veías en la televisión, un episodio, y ya, tenías que esperar una semana, para el siguiente más, o tenías que esperar el día siguiente, para ver el siguiente episodio, y ya está, como que ahí cierras, y ahí, a otra cosa mariposa, pero, ahora, por ejemplo, si tú en Netflix, a la serie que sea, son 10 episodios, la temporada 1, las ves, ni duermes, las ves todo en una sola noche, ¿por qué? Mira uno, mañana el otro, no, todo, ninguno quiere más, incluso, ella quiere la otra temporada, por ejemplo, una de las que vi, no vi las últimas dos temporadas, pero sí vi las dos primeras, de Sex Education, por ejemplo, yo no veo tanta tele, pero solamente por la propaganda, que le hicieron, y son chiquillos, que podrían ser mis hijos, por eso no me sentí tan identificada, yo creo que me sentí más identificada, con los padres, es este, pero vi la serie, la otra que vi es You, del asesino, y la otra que vi, Flipa, esa es la otra que vi, de esta chica británica, me parece, que miraba, rompía la escena, digamos, mirando a cámara, esas gracias que hacía ella, y, me pasaba lo mismo, no, quiero ver más y más y más, y cuando acaba la temporada, ya quiero ver la otra, ya, pero, ¿en qué modo? espérate, ¿no? ese tipo de cosas, por suerte, de chica no fui así, pero yo toda la generación, ese es lo malo, ¿no? Hemos pasado a que, todo lo queremos para ayer, todo lo queremos de manera inmediata, ¿no? O sea, la gente de hoy en día, por eso se habla mucho también, de la generación de cristal, y todo eso, pero en fin, muy en general, la gente quiere ser, pues, de practicante a jefe, pues, en un día, ¿no? O sea, hoy soy practicante, quiero ser jefe mañana, quieres bajar 10 kilos en una semana, no va a pasar, hay que cortarte las dos piernas, creo yo, al menos para los 10 kilos, no sé, correr una maratón sin entrenar, ya me inscribí, ¿cuál es la carrera? El sábado, pero si nunca has corrido nada, y hoy es viernes, ¿no? Ese tipo, ese tipo de cosas, la gente quiere resultados ya, o sea, eso es lo malo, abrir un negocio y ya quiero ser exitoso, abro mi canal en YouTube y ya quiero mis 5.000 suscriptores para empezar a cobrar plata, ¿es 5.000? Pues, no sé, pero ya, ya, no, todo tiene un proceso y todo lamentablemente va a tomar tiempo, ¿no? Y ese del todo para ayer, por un lado, la urgencia, la emergencia, que hemos hablado mil veces, pero por otro lado, querer más, 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 cada vez más, y más rápido, esa también es la otra cosa, ¿no? El tema es de que, ese también es el problema, que una vez que empiezas, quieres más, por ejemplo, si eres un YouTuber, ya tienes tus 1.000 suscriptores, ahora quiero 2.000, ahora 3.000, ahora 10.000, por un lado, la gente dice, oye, pero está bueno, porque tengo, defino un camino, ya sé qué es lo que quiero, este es mi objetivo, esta es mi meta, pero, ahí viene el tema, una vez completada la meta, mi meta era, por decir el ejemplo del influencer, ¿no? Mi meta es tener mis primeros, en mi primer año, mis primeros 1.000 suscriptores, digamos, en YouTube, 1.000 en Instagram, 1.000 en el otro, y es un año de trabajo, un año de videos, todo lo que tú quieras, y ya te empiezan a pagar, pero, bueno, esa era mi meta, el problema es que, te sigues poniendo otra meta, y otra, y otra, y otra, y cada vez más, y más, y más, hasta llegar al millón, y obviamente, el problema es que no a todos les funciona, ese es un ejemplo cualquiera, con el tema de YouTube, o ser influencer, pero, no sé, como que siempre queremos, este, más, pero inmediato, en vez de decir, no, bueno, en mi primer año hice esto, para el segundo año duplicaremos, si tuve mil, ahora tenemos dos mil, o sea, en total tres mil, no, de frente quiero el millón, no sé, pero, bueno, puede pasar, podría o no pasar, depende, pero, en fin, el problema es de que a veces, eh, lo que queremos, es más, de lo que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, siguiendo con el tema del influencer, si yo quiero ser un influencer, y a la par, vamos a suponer, yo tengo mi trabajo, y a la par soy influencer, que vendo, vendo, no vendo, promoción o maquillaje, por ejemplo, eh, porque, tengo que llegar al punto, de que mi sueldo de influencer, tenga que ser, en teoría, más alto que el de mi trabajo, y, este, ya puedo renunciar a mi trabajo, ¿cierto? Mi trabajo de oficina, digamos, eh, pero no, la gente, no, hago todo en paralelo, porque hasta que no gane, el doble de lo de mi oficina, no voy a renunciar, pero, oye, pero este era algo extra, que en teoría va a reemplazar, no, déjame, déjame, yo quiero más, hay muchos casos, que son así, obviamente, no todo el mundo, el sueño, digamos, es vivir, no sé por qué el sueño, se convirtió en ese, ¿no? en ser influencer, y vivir de eso, por eso siempre dicen, de que hay un médico, o al revés, un niño que, que, que hace en vivos, o en, o se graba haciendo jueguitos de Minecraft, puede ganar mucho más plata, más plata en un mes que un médico, ¿cómo es eso posible, ¿no? en qué, en qué momento, y puede ser un, un adolescente, pero, en fin, y otra vez, el tema de, ¿por qué lo hacemos? por una satisfacción propia, realmente, un millón de suscriptores te satisface a ti, es la plata con la que vas a ganar, es el prestigio, ¿a quién quieres impresionar? ¿no? ese es el, el tipo de, de cosa, pero por, por, algo que es cierto, es que no todos somos iguales, eso también hay que entenderlo, no todos hemos tenido, ni tendremos, eh, las mismas oportunidades, así que no, no, es mentira eso, que cualquiera lo pueda hacer, la verdad que no, un Mr. Beast, por ejemplo, que eres el número uno, un, este, Luisito Comunica, además, o sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ellos, desde el día uno, tuvieron una cámara con la que grabar, un celular, posibilidad de viajar, y todo eso, obviamente, tomó un largo tiempo, Mr. Beast, un poco de su historia, es que después del, él creo que trabajó en oficina, pero después del, del, de estudiar, digamos, del colegio, de la universidad, se metía en su cuarto, hacia sus videos, pero digamos, tenía toda esa comodidad, de poder grabar videos, sin necesidad de que, ah, tengo que trabajar, porque no tengo plata, mis papás trabajan hasta tarde, y me están pagando esto, tenía como que muchas, un cuarto, para él solo, cuánta gente, de bajos recursos, comparte, el cuarto con los hermanos, y demás, imagínate, por eso te digo, no todos tenemos las mismas oportunidades, no es que uno sea más inteligente que el otro, que para uno sea más fácil que el otro, simplemente son las oportunidades, que lamentablemente, y una vez volvemos al tema del inicio, que si nuestros papás no se hubieran conocido, nada de eso estaría pasando, pero en fin, esa es otra cosa, y, y lo menciono, y es un tema de medio chiste, el otro día también estaba escuchando de que, toda esa gente, que no toma la, que toma, y es una parte seria, que de, del tema del suicidio, y la verdad que recomiendo, siempre buscar ayuda, esas bromas que uno hace, de ay, ojalá me muera, ojalá me hubiera nacido, que ojalá, ojalá, ahora que viajes se caiga el avión, ojalá que ahora que salga, que choque, no me importa, o sea, esos internamente, realmente tenemos problemas, o sea, no es un chiste, los que decimos eso, o lo sentimos de verdad, o lo que ya nada nos importa, la verdad que es un, es un problema, pero en fin, o incluso los que decimos, ya, bueno, pues no hay nada que perder, no sabes lo que hay que perder, perder la vida no es nada, bueno, en fin, siguiendo con el tema de, de, del más, lo que pasa que, también otro tema, es el tema, el otro tema es el tema, de la plata, siempre queremos más, más plata, más sueldo, más, independiente del cargo, estamos hablando solamente de la plata, siempre queremos más, 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 a pesar que no lo necesitas, vamos a, vamos a hacer el ejercicio de, imagínate que estás en el trabajo, que te pagas bien, bien, al punto de que, ¿sabes qué? un par de miles de mi sueldo mensual, los meto en ahorro, cierto, bueno, ya tengo mi casa propia, digamos, tengo carros, mis hijos están en la universidad, colegio, lo que tú quieras, están bien, me alcanza para pagar todo, por eso te digo, te alcanza para pagar todo, en tu familia, e incluso te sobra un par de miles, para guardarlos, como ahorro, ya sea fondos mutuos, plazo fijo, invertir en acciones, lo que tú quieras, pero digamos, ahorro, o pasivo, que va creciendo solo, no sé, ahorro ahí, ese es el escenario perfecto, pero tú igual, sigues buscando otro trabajo, no quiero que me promuevan, quiero más sueldo, quiero más plata, pero si ya estás en una estabilidad, súper buena ahorita, ¿para qué más? O sea, ¿para qué quieres más? Incluso gente de que, perdón, pero yo no lo entiendo, gente de la mayoría, incluso que vive en Estados Unidos, dos, tres trabajos, pero, este, estoy exagerando hasta tres, ¿no? Pero la mayoría dos, digamos un promedio de dos, porque quiero tener más plata, pero es que yo quiero tener un mejor carro, yo no quiero ese carro usado, que cuando recién llegué a Estados Unidos, yo no quiero, este, vestirme mal, yo quiero vestirme de marca, ¿cierto? De marca, no quiero, bueno, tú puedes ir hasta un Walmart y comprarte algo barato, puedes ir a un Goodwill encontrar algo bueno, en un outlet, no, 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 yo no quiero eso, yo quiero de marca, zapato, cartera, el maquillaje de marca, a pesar que el maquillaje ni se note, pero en fin, ni se note, me refiero, si es una marca chusca, es una marca cara, ¿no? Pero la ropa con la marca, el logo grandazo, el carro, el Tesla, lo tengo en la cochera metido, pero en fin, quiero eso, y por, gracias a esos gustitos que me quiero dar, tengo que tener dos o tres trabajos, ¿en qué momento disfrutas? No sé, pero tuve una satisfacción propia siempre de querer más, necesitas, no todos, obviamente, por eso les digo, es una situación económica perfecta, que tienes todas tus necesidades básicas cubiertas, y que te alcanza para ahorrar, invertir lo que tú quieras, aún sigues queriendo más, porque tus gastos son más grandes que tus ingresos, o se comen los ingresos, ¿por qué? ¿y por qué quieres más? ¿por qué no te contentas con lo que tienes, ¿no? O sea, bueno, es que tú no entiendes, pues así no es, así no funciona la vida, en fin, por otro lado, también el tema del eterno estudiante, ¿no? de que el que tiene el cursito acá, el cursito allá, también la maestría, una maestría, dos maestrías, no, quiero el doctorado solamente por el, que te vas a dedicar a ser investigador, vas a viajar al extranjero, a estudiar, a alguna empresa que estás contratando, no, simplemente por tener el título colgado en la casa, pero ¿por qué más? ¿vale la pena ese esfuerzo? en vez de invertir en eso, disfrútalo, tu tiempo, tu familia, salvo que vayas por eso, si vas a estudiar, por ejemplo, en el caso del doctorado, vas a hacer una investigación en el extranjero, importantísima, si no, la verdad que, bueno, bueno, no sé, obviamente, también depende de la profesión, ¿no? y depende del tipo de doctorado, pero en fin, esto es solamente un, un ejemplo, el otro tema es este, más para darle a nuestra familia, y este es un punto controversial, porque a veces los papás queremos ganar más para darle a nuestros hijos lo que nunca tuvimos, hay esa frase, ¿no? yo quiero que mi hijo, mis hijos, no sufran lo que yo sufrí de niño o de niña, a ver, es controversial porque, si hablamos de una necesidad básica, si tú de niño, viste a tus papás sufrir, o de niño no tenías en tu casa, mucha gente hoy en día, por ejemplo, en Lima todavía es así, en muchos países de Latinoamérica, que no tienes, eh, agua potable en tu casa, no hay, eh, no hay luz, es difícil para cocinar, cuartos compartidos, ni siquiera tienes un buen techo, y por techo, literal, techo, que no tienes techo, a veces son, este, calaminas, ¿no? ese tipo de cosas, eh, no tienes un sitio adecuado para que estudie tus hijos, me refiero a en casa, ¿no? tener que estar estudiando en la mesa, en la cocina, con vela, estoy exagerando con vela, ¿no? pero, ese tipo de cosas, eso se entiende, que tú no quieres que tus hijos pasen por eso, yo no entiendo, pero, otra vez, en el escenario perfecto, en la comodidad, de que, por supuesto, si no tuviste de chico, diferentes zapatillas, para el colegio, para salir, y todo eso, eh, lo sufriste tú de chico, tú no quieres eso para tus hijos, por supuesto, eso está bien, por eso digo, necesidad básica, pero cuando llegamos al punto de, ay, yo de joven tuve que trabajar un montón, para tener mi primer carro, yo fui, eh, en el micro, incluso me identifico yo, que yo de, de, de chico, chica, iba a, a estudiar, o a trabajar en micro, iba en taxi, luego me compré un carro viejo, eh, luego uno mejor usado, luego por fin uno nuevo, pero mira todas las parcelas de Caín, para llegar a la comodidad, ¿no? desde el sueño de tener el auto, yo sé que ese sueño ya, está, esa burbuja se reventó hace tiempo, porque todo, ya es un, es una necesidad, ¿no? No es un lujo tener un carro, y tú tomas la decisión, ¿sabes qué quiero más? porque a mis hijos quiero darles todo, así que ellos no van a sufrir por eso, desde el día uno, y eso existe mucho en Estados Unidos, cumple 16 años, su regalo, un carro, y en Lima también lo he visto, en algunos conocidos, de que a sus hijos toman de frente el carro, ¿no? O sea, yo no te enseño a trabajar, te doy de frente, no te enseño a cosechar, te doy de frente los frutos, prácticamente, y yo no estoy de acuerdo, tampoco no que mis hijos que la sufran, y qué sé yo, que vayan, este, en zona peligrosa de noche, en el tomar el micro, arriesgando su vida, tampoco, depende, depende de la situación, ¿no? Pero, pero tampoco no, no somos millonarios para tener chofer, pero darle la, darle todo más fácil, eso es lo que yo no estoy tan de acuerdo, por eso la gente quiere más, trabajar más, tener más, para darle a tus, darle a los hijos lo que nunca, lo que nunca tuvieron, darles este, no, que no pasen por lo que yo pasé, ese tipo de cosas, la verdad que no sea, depende, yo creo que depende, yo no estaría tan de acuerdo, solamente por eso más, trabajar más, y al final tú como padre, ¿en qué momento disfrutas? Si solamente todo es trabajar para ti, tener una casa propia, que finalmente, quién sabe, al final se le terminan quedando los suegros, o la nuera, se le terminan quedando los cuñados, tú no sabes, ¿no? Bueno, entonces nadie nunca tendría casa, sería dueño, no sé, cada situación obviamente es distinta, pero igual también a veces nos olvidamos, ¿y nosotros en qué momento disfrutamos? Los viejos, digámoslo, cuando nos jubilemos, cuando ya los hijos nos manden al, al este, ¿cómo se llama? Al asilo, ahí vamos a disfrutar, hay algunos, pues a veces tampoco, algunos deportistas que tienen ese, esa frase de, no, yo voy a, yo sigo entrenando como sea, si me lesiones, sigo entrenando, llueve o truene, así me caiga en el hielo, y me rompa la cadera, yo sigo, sigo simplemente porque, ya descansaré en la caja de pino, que es el cajón, ¿no? El cajón donde nos van a enterrar, o sea, esa actitud, y en qué momento, si estás disfrutando, o realmente la estás sufriendo todo ese tiempo, pero en fin, pero bueno, es el hecho de cada vez querer, querer más, ¿no? Por otro lado, también la competencia de querer más que el vecino, uy, el vecino se come de un carro nuevo, tú y se te abren los ojos, yo también me tengo que comprar, si ese se ha comprado, yo por qué no, si ese, mira, mira, ha venido el camión de Falabella, y les está trayendo una refri nueva, una lavadora, ¿qué? ellos y yo, y tú también empiezas, como que te abren los ojos, ¿no? Pero oye, tú tienes una lavadora que te funciona, una tele que está bien, ¿por qué quieres más? ¿Porque solamente el otro? ¿Porque tú quieres ganarle a ese? Es la frase, ¿no? A ese, pero otra vez, ¿qué es? ¿Tienes miedo al fracaso? ¿Al miedo que alguien sea mejor que tú? ¿Tú le tienes que demostrar algo a alguien? ¿Por qué? Pero bueno, eso es lo que, este, lo que pasa, y también justo hablando de, de más, hablando de más, no, hablando de querer más, uno, los tipos de video, ya se dieron cuenta que, dentro de las historias, reels, videos de YouTube, todo como una sola cosa, ¿no? Los más populares son los de la vida, estereotipo, la vida perfecta, el que se cambia, get ready with me, alístate conmigo, más o menos sería mi traducción, no sé si así sea, alístate conmigo, y lo vemos, la persona como se cambie, todo eso, antes eran como que las parejas felices, ahora nos hemos movido un poquito, a un poco, las actividades cotidianas, ¿no? Ven a correr conmigo, ven a montar bici conmigo, ese tipo, ese tipo de cosas, y tú ves a la persona como está calata, y cambiándose, poniéndose la ropa por ahí cara o no, y por otro lado, si no te das cuenta, a veces, algunos de ellos es una propaganda, de, mira la ropa, mira las zapatillas adidas que me estoy poniendo, porque adidas me está patrocinando y pagando, ¿no? Pero, uno de los rubros, de que más se ve, es cómo ser, más productivo, incluso los libros de hábitos atómicos, si lo han leído, yo también lo he leído, está bueno, pero, uno llega a la conclusión de, ¿para qué? O sea, una cosa es trabajar de manera más, siempre dice, trabaja más inteligente, que en vez de más fuerte, no sé si la traducción, me la sé en inglés, no me la sé en español, pero, work smarter, don't work harder, algo así, pero, trabaja de manera más inteligente, y no más fuerte, pero eso nos ha llevado a creer, ok, más, 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 y queremos ser más productivos, la pregunta es, ¿para qué más productivos? O sea, más, hacer más cosas, más hábitos, levantarte todos los días a las 4 de la mañana, hacer este, ahorita está de modo del journaling, que es este, apuntar en tu cuadernito, que todo el mundo le dice journaling, que es cómo te fue tu día, tus pensamientos para el día, y todo eso, mira, a mí no me funciona, si te funciona a ti, perfecto, úsalo, pero me levanto a las 4 de la mañana, tengo que hacer eso, luego me hago mis ejercicios de respiración, luego hago yoga, luego salgo a la calle, al jardín, sin zapatos, para que me dé la energía, la vitamina D del sol, luego regreso, preparo el desayuno, las loncheras, los bebés, los mando al colegio, y recién, entro a trabajar yo, y ya son las 8 de la mañana, entonces, ese tipo de cosas, y mientras yo sigo durmiendo, yo estoy durmiendo, mientras el resto haga lo que quiera, pero hemos llegado a ese punto, que nos sentimos satisfechos, solo cuando hemos hecho mil cosas en el día, y por eso, todos estos hábitos de productividad, se han vuelto tan populares, porque, se nos ha generado una necesidad, de que tenemos que ser más útiles, eres un nadie, digamos, porque no hagas nada, estás durmiendo hasta las 11 de la mañana, ese tipo de cosas, incluso, a veces las comunidades de deporte, también pueden ser súper tóxicas, si no te levantaste un sábado, a correr tu fondo, a las 5 y media de la mañana, a las 6 de la mañana, no eres nadie, oye, pero mi fondo a mí, me resulta salir a correr, 2 de la tarde, tranquila, después de almuerzo, no, ese es fracaso, tú tienes que salir a las 6, si no sales a las 6, o incluso a las 7, ya tienes que estar regresando, ¿cómo es eso posible que a las 2? Pero no sé, cada vez queremos más, y viene por eso también el tema de, qué más productivo el ser humano puede ser, o sea, qué quieres, estar trabajando, estar en una videollamada, a la par, estás cocinando, con la mano izquierda, cocinando, con la mano derecha, lavando los platos, con el pie, cerrando la lavadora, o sea, ya, no entiendo ya, ¿a dónde más? Otra vez, el tema, ¿en qué momento disfrutas? O sea, y otra vez, una satisfacción personal, estás compitiendo con alguien, le vas, te da miedo fracasar, alguien te gane, pero ganar, ¿qué? La verdad que no, no sé, no sabía que había un concurso de amas de casa, pero en fin, y otra vez, ser productivo, no ser inteligente, el que adorna, el que arregla su cuarto, es productivo, se levanta a 4 de la mañana, como decía, journaling, arregla el cuarto, meditación, y todo eso, quiere decir que va a ser una persona mucho más exitosa que tú, depende cómo midas el éxito, pero suponiendo, midiendo en plata, midiendo en puestos de trabajo, midiendo en quién tiene más, no sé, es indiferente, pero bueno, midiéndolo en felicidad, si a ti, por dormir un sábado hasta las 11 de la mañana, te hace feliz, y al otro, por salir a correr a las 5 y media de la mañana, lo hace feliz, porque siente que hizo realmente algo, yo creo que los dos están a la par, ¿no? Pero ahí viene el tema, quién gana a quién, porque uno va a criticar al otro, eso también es el otro tema, porque es un tema de salud, te lo digo, bueno, en fin, y por otro lado, algo también justo del tema inteligente, y yo no sé si les pasará a ustedes, pero yo no he conocido nunca a nadie que haya sido primer puesto del curso, del colegio, del instituto de inglés, del instituto de lo que sea, de la universidad, los que son los chancones, como decimos nosotros, los chancones, los súper inteligentes, los que sacaban 20, que es la máxima nota en Perú, se sacaban 20, en los exámenes más difíciles, y no de un curso en particular, que es el que le gustaba, sino de todos los cursos, ya sea primaria, secundaria, universidad, la maestría, siempre hay alguien que es más, más, el top top, esa persona, la verdad que yo nunca he conocido, nunca, que una de esas personas, sea el súper CEO, o el director general, de las compañías, nunca, la verdad que no sé, nunca los he visto, y si medimos el éxito, digamos, en trabajo, en esfuerzo, académico, y llegar al puesto más alto, y el sueldo más alto, la verdad que no, yo creo que ellos han sido más inteligentes, y yo creo que la mayoría, los súper chancones y estudiosos, tienen un trabajo común y corriente, no necesariamente son, hoy en día, compara, fíjate, cuáles fueron los primeros, tus amigos, primeros puestos en el cole, en la universidad, que hacen hoy día, son los súper gerentes, dueños de empresas, y por otro lado, míralo, mira quiénes son los gerentes, los CEOs, de las empresas más importantes, de tu país, todos ellos, cuando eran, jóvenes, niños, eran primeros puestos, y en Estados Unidos, un Elon Musk, un Bill Gates, un este, uy, Sundar Pachay, que es el de Google ahorita, siempre se me va el de Apple, ¿cómo cuál era el? Dios mío, el de Apple, siempre se me va el nombre, y yo sé que tú me lo estás diciendo, en este instante, bueno, fueron primeros puestos en el colegio, fueron primeros, fueron estudiosos de repente, quién sabe, por ejemplo, el de Facebook, que es este, uy, se me fue el nombre, oye, ¿qué pasa? ¿en qué momento? Y no voy a poder dormir, hasta que no lo, no lo vea, espérate, 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 vamos a googlear acá, mucha propaganda Google hoy día, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, o Meta, digamos, hoy día, no Facebook, de verdad, él es el, el este, el, fue el número uno, en el cole, Steve Jobs, el mejorcito, no había más que él, el que sacaba mejor notas, la verdad que no sé, pero la verdad que no sé, buscábamos siempre más y más, por eso digo, creo que ellos al final terminaron siendo los más inteligentes, y realmente en la vida, pero, bueno, es lo que es, y ahí viene el tema también, y hablando ya del tema laboral, Querer más, más sueldo, más puestos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos presionados? A mí lo que me pasaba, en, al menos en Perú, era que, más o menos, pasaba el tiempo, y automáticamente venían los, el, el aumento salarial, lo buscábamos, Y que te promuevan, y todo eso, como que venía más o menos, de más o menos, de manera automática, depende de algunos trabajos, ¿no? Tiene prácticamente alguien que tenía que morir, y bueno, y ahí competían a ver quién, quién subía el puesto, pero digamos, en una empresa muy corriente, digamos, vas subiendo de manera natural, porque sabes que ese es tu siguiente puesto, ¿no? Analista junior, analista, analista uno, analista dos, analista senior, ¿no? Y hay un gerente, y ahí viene todo, todo el escalero, el escalafón, prácticamente, pero más o menos estaba, determinado, pero ahí viene la pregunta, ¿por qué cada vez queremos más? ¿Para qué quieres subir? ¿Solamente es por la plata? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, si tú hoy en día, digamos, yo siempre pongo asistente contable, porque siempre hablo de finanzas, hoy eres un asistente contable, por ejemplo, súper cómodo, vas varios años en el trabajo, ya sabes cómo funciona, trabajas de 8 a 5, tranqui, si mañana te ofrecen un, este, suponiendo, te vamos a promover, a contadora general, ya no vas a ser la analista, o el asistente contable, vas a ser la contadora general de la empresa, vas a tener mucho más trabajo, pero vas a tener el título de contadora, pero vas a tener el mismo sueldo, ¿lo aceptarías? Yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que nadie, este, nadie lo aceptaría, si te dijeran por el mismo sueldo, no, pero no voy a ganar más, simplemente voy a estar en el mismo puesto, mejor me quedo en lo que ya sé, que lo que ya conozco, que ir a, que este otro puesto, que es mucho más trabajo, mucha más responsabilidad, muchas más, este, cosas, incluso también, vas a ser contadora, pero te vamos a aumentar solo 100 soles al mes, no, tampoco, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahí viene el tema, ¿para qué realmente siempre estar aspirando a más? A veces no necesariamente la compensación salarial va a ser tan alta, ¿no? Otro ejemplo, mira, para fin de año te vamos a promover, pero durante todo este año, suponiendo que estamos en enero, para todo este año tienes que hacer esta cantidad de horas extra, trabajar todos estos feriados, valdría la pena, tú tienes que escoger, te vamos a subir de puesto, un sueldo un poco mejor, o te mantienes donde estás, pero la única manera de subir, es que si todo este año trabajas, en vez de 8 horas, vas a trabajar 10 horas al día, yo creo que cuando uno es joven, estás en tus 20s, o parte de tus 30s, yo creo que yo lo haría, para el puesto, para la plata, ya llegué, hice algo, me siento llena, completa, porque hice algo, ¿no? Pero, ya cuando uno pasa mitad de 30s, para arriba, 40, 50, ya no, ¿ya para qué? ¿ya para qué? Mi felicidad es un poco más, porque yo también estoy en otra etapa de mi vida, y la verdad que es distinto, o sea, y la verdad que, ¿ya para qué? Pero bueno, ahí viene el tema, también depende de la edad, en la que uno quiere más, yo siempre veo a los super millonarios, de que cada vez más empresas, más cosas, a ver, tener, yo cuando eres, yo cuando, nunca, millonaria, pero el que es millonario, en general, tener una casa más grande, un Jeff Bezos, Jeff Chappes, un yate más grande, obviamente, si tienes la plata y todo eso, hasta para despilfarrarme limpio con la plata, la verdad que, no es que valga la pena, pero lo harías, yo lo haría, pero, si ves el punto de, ya, incluso parte de que Jeff Bezos también lo hizo, ¿no? O sea, ya, yo creo que se pudo haber retirado antes, pero ya se retiró, ya vive de sus rentas, y obviamente grandes rentas, pero ya lo tiene todo, digamos, en cierta manera, ya no trabajas más, pero hay gente que no, sigue ahí, vieja, y sigue trabajando, invirtiendo la plata, yendo todos los días a trabajar, porque al final su vida se convirtió solo en trabajar, y por otro lado, también este, a veces uno se pregunta por qué tales actores desaparecieron de la escena, ¿no? o sea, por ejemplo, poniendo lo de Friends, ganaban un millón de dólares por episodio, y las últimas temporadas, al menos, eran de, más de diez episodios, o sea, por temporada, cada diez millones, y la mayoría desapareció de la escena, Ross, Courtney Cox, Joey, las hemos visto en películas, contaditas, un par de series contaditas, Lisa Kudrow, desaparecida totalmente, o sea, Jennifer Aniston creo que es la que más surgió, y ha hecho más cosas, algunos lo hacen, tipo un Tom Hanks, ¿no? porque les gusta, no necesariamente porque necesitan la plata, pero, ahí es donde viene el tema, ¿no? o sea, que tú dices, ¿por qué tengo ya toda esta cantidad de millones? ¿por qué ya no me retiro? Yo puedo estar en mis veintes, en mis treinta, si tú quieres, obviamente hay que invertir de manera inteligente, pero, ¿me podría retirar y ya no trabajar nunca más en la vida? y hay gente que dice, no, pero es que yo quiero más y más y trabajar, bueno, el que lo tuvo todo, siempre lo tendrá, queremos creer, pero, y terminamos con, estas, estas frasesillas que me encontré por ahí, viendo videos de YouTube, y hablando justo esto, ¿no? de, de, de querer más, de ser más proactivo, el tema de la productividad, y dice, hay que aceptar, que no se puede hacer todo, ni todo en un día, ni todo lo que quieres en la vida, no todo, pero siempre quieres más.